Ella es Rosa de Jesús Rodríguez, madre de crianza de Luis Antonio Rodríguez, hombre de 31 años de edad, muerto con disparo de arma de juego al ingresar el pasado domingo a una tienda en el barrio Las Palmas, sector conocido como sapo escondido en la comuna 4 de esta ciudad. Según las autoridades, Luis Antonio iba a robar, pero para su familiar, él iba en el propósito de comprar un cigarrillo. Soy la tía de Luis Antonio Rodríguez, el muchacho que mataron a Mansalva, digo a Mansalva porque fue por detrás, por una confusión del señor de la tienda. ¿El error cuál fue? Que mi hijo no se quitó el casco. Él entró a pedir un cigarrillo, el señor estaba en su... Mejor dicho, estaba borracho, el señor estaba borracho. La mujer sostiene que la persona que le disparó lo hizo por la espalda y asegura que no estaba en sus cabales y que su hijo andaba por ese sector por razones sentimentales. Entonces él pensó que mi hijo lo iba a robar y para mí fue que lo mató a Mansalva. ¿Por qué lo digo? Porque lo mató por detrás. El hecho de que llegó con casco fue lo que motivó a la red. Sí, el motivo fue ese, de que mi hijo llegó con casco. O sea que ahora no se puede llegar con casco a ninguna parte porque todos van a robar. ¿Qué es muy bien el San Pedro? ¿Por qué estaba allá? El motivo de mi hijo estar allá, y es bonita la pregunta, el motivo de mi hijo estar allá fue porque él andaba atrás de una muchacha, o sea, tenía un peluche. Dijo igualmente que entablará la denuncia correspondiente contra quien disparó, contra Luis Antonio. Lo voy a denunciar porque me parece injusto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y el señor sabe muy bien, el señor de la tienda sabe muy bien que mi hijo no lo iba a atacar. Y lo va a decir, ¿por qué? Y lo aclaro, y lo aclaro. Y por eso estoy acá. Porque si mi hijo tenía un arma, o lo iba a robar como dijo el señor, entonces ¿con qué lo amenazó? Uno cuando va a hacer un hurto, lleva un arma. Puede ser un cortabuña, un cuchillo, una pistola, una escopeta, no sé, lleva cualquier elemento. En ese momento a mi hijo no le encontraron absolutamente nada. Lo único que lo encontraron fue tirado en el pavimento. Esta madre de crianza le dijo en las noticias que su familiar estuvo preso, pero por porte de arma, más no por hurto, como aseguró la policía.